El hincha más tierno. Mirko mostró su pasión por la selección argentina. La selección argentina llegó el sábado 9 de junio a Moscú y uno de sus hinchas más fervorosos ya se encontraba allí. Marley junto a su hijo Mirko y Lizzie Tagliani arribaron la semana pasada al país que será el anfitrión del campeonato mundial para formar parte de un nuevo programa de Por el Mundo junto a la actriz y humorista Lizzie Tagliani. En un clima hiper mundialista, el hijo del conductor posó para la cámara con una peluca con los colores de la bandera argentina. Si te gustó este video dale like suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo desde ya muchas gracias.